De los grupos sociales más afectados ante la pandemia del COVID-19 están los niños, niñas y adolescentes. Escuelas, espacios recreativos y eventualidades especiales han cerrado o cancelado por el confinamiento que exige el contexto actual. Sin embargo, son actividades necesarias para su desarrollo y recreación. Ahí comienza un nuevo desafío. Estos son algunos consejos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recomienda. Según UNICEF, el primer paso para cuidar de la salud mental de los pequeños en tiempos de pandemia es entender cómo se siente emocionalmente y autodeterminarlo. Buscar actividades para recrear a los niños y adolescentes, como bailar, cantar, ver películas, leer, jugar con amigos en línea, deportes, entre otros. Ser amable consigo mismo y los demás. Cada persona está sobrellevando este proceso de adaptación a su manera, así que todos necesitan compresión y empatía. Dibujar y pintar es una forma divertida de exteriorizar los sentimientos. No es necesario hacer trazos perfectos. Y por último, no perder contacto con las personas que apreciamos. Gracias a la tecnología, ahora podemos llamar a otra persona desde cualquier lugar. Como padres de familia, es importante detectar la manera oportuna para entretener y desarrollar las capacidades de los niños con normalidad. Pese a la pandemia del COVID-19, Zaili Aguilar, Acción 10.